Música Utepec, Morelos, una sentencia de 30 años de prisión fue emitida esta tarde por la justicia oral en contra de Sabino, N., responsable del delito de violación en agravio de su hija de 17 años de edad, hechos suscitados en el 2016. Además, fue condenado al pago de terapias psicológicas y a la reparación del daño. Música Mediante pruebas irrefutables, como lo son peritajes en materia de medicina y psicología, aunados a la declaración de la propia víctima, la unidad de delitos sexuales de la zona metropolitana demostró que el 10 de febrero de ese año, Sabino violó a su hija adolescente al interior de un taller mecánico en cual laboraba, ubicado en la colonia El Porvenir del municipio de Utepec. Música Se comprobó que ese día Sabino le pidió a su hija lo acompañara a su trabajo para que lo ayudara con la limpieza del lugar, durante la jornada él comenzó a ingerir embriagantes, la llamó y comenzó a tocarla de manera inapropiada para después forzarla a mantener relaciones sexuales. Música Música Tras el ultraje, Sabino huyó del taller y no volvió a regresar a su domicilio. Música La menor confió lo sucedido a sus familiares quienes la acompañaron a denunciar los hechos. Música Luego de que los peritajes confirmaran lo dicho por la adolescente, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del juez la orden de aprehensión, mandato ejecutado por la Policía de Investigación Criminal el 22 de septiembre de 2016, así se inició el proceso penal en contra de Sabino. Música Derivado de lo anterior, se dictó una condena de 30 años de prisión, al pago de 52.000 pesos para terapias psicológicas y al pago de 50.000 pesos como reparación del daño para la menor. Música En esta nota, Morelos abuso hija ebrio condena a cárcel Yutepec. Música Música